¡Viva Nicaragua! ¡Viva por gracia de Dios! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo Sus lagos son serenatas, maravilloso talismán Son dos leyendas de plata, el cosibolca y el solotra ¡Qué linda, linda es Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente, esa es mi nación Soy un puro pinoblero, nicaragüense por gracia de Dios Un saludo